No ha venido tanta gente como esperaba. Vamos a darle un poco de tiempo, a ver si se va animando la gente. Hay mucho espacio delante en el túnel y podemos dar una imagen mucho mejor. En segundo lugar, hacer una manifestación en la que tú pones en la zona VIP, en primera fila, a un delincuente, ese sí que es confeso, como Alvise Pérez. ¿Qué le diría a Pedro Sánchez? A Pedro Sánchez que se vaya, a todos los comunistas, chavistas, al señor Monedero, Zapatero, que tienen vínculos con Venezuela. A Monedero, a Monedero le piden que se vaya del gobierno de España. Ya le gustaría a Monedero estar en el gobierno de España. Pero aparte lo de que se vaya, ¿a dónde? Si está en México, pero si no para en España, ¿a dónde se va en Monedero? Bueno, vamos a analizar un nuevo pinchazo de, bueno, no sé llamar la derecha, pero bueno, de la oposición del gobierno. Uno, una manifestación no política, no partidista, convocada por 100 organizaciones, que yo creo que hay menos personas en esas organizaciones que las propias organizaciones. Está, pues, Hazte Oír, Neos, bueno, todas estas que son siempre los mismos. Y que, bueno, ya sabéis que siempre a la hora de hinchar las cifras, pues, vamos, no se cortan ni un pelo. Pero, de hecho, si nos vamos a la cifra, vamos a intentar demostrar un poco la cifra. No solamente decir fueron tantos, sino un poco quién lo ha estudiado, cuánta gente pudo haber. Y, por supuesto, vamos a ver la caterva de la jauría humana, ¿no?, que se mueve ahí. Sí, la verdad es que un poco la media de edad podía estar en torno a los 90 años, como vamos a ver. De hecho, luego vamos a ver testimonios de los manifestantes diciendo que vaya pinchazo. Y también que dónde está la gente joven. Bueno, vamos a ver qué conclusiones sacáis. En principio, la cifra, ¿no?, que se da oficialmente de 25.000 personas que, bueno, pues, piden exigir elecciones ya por todos los escándalos, ¿no?, que estamos conociendo, ¿no? Muchas veces, bueno, el comienzo son titulares, ¿no?, de diario como The Objective, financiados por la señora Ayuso o por gobiernos del PP, que luego acaban por acciones judiciales emprendidas por acteudir o manos limpias y que luego, pues, son recepcionadas con muy buena motivación, ¿no?, para alargarlas, por lo menos en el tiempo, pues, jueces como el señor Peinado, padre de una concejala del PP. Bueno, esto ya hemos hablado bastante, pero luego, pues, evidentemente, más allá de que uno, si se pone casi a contar uno a uno, rápidamente se da cuenta que no hay 400.000, pero fíjero que las cifras se han puesto todas, bueno, todos de acuerdo, no hay alguno incluso que ha tirado más arriba, pero veis como Vito aquí les dice que hubo 400.000 personas, Capitán Bitcoin, claro, hay que fiarse, ya sabéis que, aparte, fijaros, ¿no?, si os fijáis en los retuits, será por retuits, porque esta gente ya sabéis que maneja, que maneja, bueno, pues, los retuits, vamos, llegan rápidamente a miles de retuits. Aquí tenéis a Girauter, se da cuenta que antes era de Girauta, que se la cedió a Raúl Gallar, tuvo que poner Raúl Gallar, porque al final lo de Girauter era, bueno, Girauta, si esta era tu cuenta, ¿qué ha pasado? Bueno, pues todos veis que todos ponen 400.000, bueno, vamos a ver cómo, bueno, fijaros, ¿no?, Alfonso Rojo dice 500.000, ¿por qué no?, por aquí algunos se descojonan de risa, pero bueno, ¿por qué no?, millones y millones. Bueno, vamos a ver cómo, si estuviera totalmente lleno, cosa que se ve aquí los, bastante huecos, veis que hay bastante huecos, por bastante sitio, pero si estuviera totalmente lleno la, toda esta parte y todos estos laterales y toda la plaza, cosa que no fue así, pues, serían estimadas 50.000 personas. Entonces, yo creo que podríamos decir que hubo entre 25.000 y 50.000 personas, ¿vale?, pero obviamente ya sabéis cómo funciona esto. Pero vamos a ver los testimonios de la gente que estaba allí, ya veis que no era una cosa masificada, sino que había bastante huecos. ¿Y qué decía la, qué decía la gente de la, de la Mani? No ha venido tanta gente como esperaba. Vamos a darle un poco de tiempo a ver si se va animando. Pues vamos a darle tiempo. No ha venido tanta gente como esperaba. Vamos a darle un poco de tiempo a ver si se va animando la gente. Hay mucho espacio delante en el túnel y podemos dar una imagen mucho mejor. Se nos ha prohibido. Claro, el objetivo, fijaros, que aquí está la gente súper dispersa, como ven, no hay mucha concentración. Todo lo que está diciendo es que toda la gente de los laterales que se pusiera aquí en el centro para hacer la foto, por lo menos bien, que no tuviera la gente disgregada. Plaza de Cibeles, precisamente para que nos desperdiguemos y no dar la imagen de todos los que somos. No, no ha habido mucha gente. Bueno, ¿qué más dicen por aquí? Pero han hecho para mí poca publicidad. Muy poca. Entonces llega un momento en que la mitad de gente no se ha enterado. Pues nada, la gente no se ha enterado porque no se ha hecho publicidad y luego, bueno, pues también, ¿no? Este tema recurrente, como a ver, el tema de la juventud, ¿dónde está? Que yo no la veo. ¿Y dónde están las juventudes como vosotros? Las juventudes como vosotros. Fijaros que los más jóvenes deben tener 70, 80 años. ¿Y dónde están las juventudes como vosotros? ¿Dónde están? Porque siempre somos los mismos, los geniales. Ah, no, vale. Le dicen los señores de 70 y 80 años a la periodista. Vale, es verdad. Pensaba que había sido el rey. No, no, una edad. Los que venimos a ayudar. Pero la juventud no la veo. Yo tampoco. Bueno, la cuestión es que, fijaos que lo que sí hubo un montón de medios de comunicación, de hecho vamos a ver, espectacular, con el micro abierto, la emisión de Edad TV, donde hablan de que Alvise estaba dando dinero y que si le sobra el metálico, bueno, un auténtico escándalo, como vamos a ver. Pero ya lo vemos, ¿no? Estaba también oquidiario el debate, bueno, por medios no va a ser. Y bueno, ¿cuál es el motivo? Fijaros porque una es que le ha dado poca publicidad, por eso no ha ido la gente, y la otra es que Oscar Puente ha hecho encuadre de bolillos para que la gente no llegara mediante el transporte, porque ya sabéis que es el ministro de Transporte, entonces, bueno, pues hizo de las suyas para que la gente no llegase. ¿Qué pasa? Que tras el descarrilamiento y el caos ferroviario, el nuevo caos made in Oscar Puente de ayer, está cortado prácticamente hoy domingo el tráfico ferroviario. Imaginamos que muchas de las personas que pretendían venir en tren, pues merced al señor Puente, pues no ha podido ser. Bueno, cosas que pasan. Pues nada, al final no ha podido venir la gente joven y transporte público, poca publicidad. Bueno, cada uno le puede pensar como estime oportuno, pero lo que sí pasó es que, veis, 15 minutos antes de la manifestación, pues no había ni el dato, pero a la hora de que se acercaba, pues ahí veis otra vez, para no verla, que todo el mundo tuviera acceso a la gente que había con imágenes aéreas, pues otra vez el alcalde de Madrid ha cortado la imagen para que nadie supiera o pudiera, a menos que sea con los que están allí, pues poner el ángulo perfecto para que parezca que hubiera muchísima gente, cosa que, pues parece que no está. Bueno, fijaros porque ya sabéis que dicen que esto es una convocatoria a partidista, pero ahí estaba en primera fila el señor Alvise Pérez, que hizo la convocatoria desde sus redes, y que, bueno, pues ahí está firmando autógrafos en la multitud, y que, bueno, fijaros porque ha tenido críticas, nada más y nada menos, que no sé qué le está pasando al señor Inda, que también el otro día rajó contra la denuncia del Partido Popular contra el PSOE, porque decía que no tenían visos de seguir adelante, y, bueno, no sé si es ya la manía que le tiene Alvise es tan grande que echa por tierra la manifestación y, bueno, lo criticaba así. En segundo lugar, hacer una manifestación en la que tú pones en la zona VIP en primera fila a un delincuente, ese sí que es confeso, como Alvise Pérez, que estaba ayer en la zona VIP en primera fila, es un error, eso ya descalifica una protesta legítima y necesaria. Pues nada, esa protesta legítima y necesaria, pues es una auténtica mierda porque estaba allí Alvise, según Eduardo Inda. Pero fijaros, hablando de Alvise, esto está tomado literal, es verdad que hubo en lenguaje de Alvise una ardilla, ¿no? Que me avisó, me mandó un mensaje privado, pues mucha gente, ¿no? Me manda privado, oye, mira lo que ha pasado. Bueno, me dijeron, fíjate, nada más empezar la emisión de estado de alarma que parece que fue la que, de la cual cogieron señales, es como que le dieron la señal oficial a la gente de Neos, de hecho, me han chivado, que la persona que habla es de Neos, el director de Neos, una de las organizaciones, la de Mayor Oreja, con una de las otras organizaciones que hay. Y fijaros, nada más comenzar la emisión de estado de alarma, todo esto con el micro abierto, no es la primera vez recordar también cómo escuchamos los insultos de Negri a Vito Quiles, porque no llegaba a esa... Cuando hubo una manifestación en apoyo a Pedro Sánchez, en esos cinco días de reflexión, y Vito Quiles no llegaba, y llamó por teléfono negre a Vito Quiles, todo eso se escucha, ¿no? En los audios, quedan los micrófonos abiertos. Y fijaos lo que se escuchó en el micro abierto. Atended. Vino al vice y nos dio 50 euros, parece que le sobra el dinero. Esperemos que no nos saquen en portada. Y atención, cuando se da cuenta el que ha dicho los 50 euros de al vice. Cuidado que se oye. Cuidado que se oye. Bueno, para que veáis que todo esto era micrófono abierto, la que habla es la organizadora, o una de las organizadoras de la manifestación, porque es la que dice al que tiene el micro qué es las cosas que tiene que decir. De hecho, vamos a escucharlo. De hecho, vamos a ver cómo luego Castillón y Carlos Cuesta, que son los... Falta ahí solamente María Claver. Ya sabéis que, bueno, pues ellos fueron parte importante del acto de la foto de Colón. No sé si la recordáis, cuando estaba Albert Rivera en su momento. Pues ahí estaban y luego se va a escuchar la conversación que tienen entre ellas. Ahí le está diciendo qué es lo que tiene que decir para que la gente se eche al medio y que no esté la gente disgregada para el cañón. Es decir, cuando vayan a grabar, cuando esté hablando, pues todavía no han empezado a hablar, pues que parezca que hay más gente porque no había gente delante. Entonces parece que estaba totalmente vacío. Entonces decía la gente de los lados que se mete ahí en el túnel enfrente y bueno, fijaros cómo lo repite. En todo, en toda la parte del túnel quieren acceder a ella para ver de frente al escenario. Es decir, atención, por favor. Atención, por favor. Atención, por favor. Todo el mundo que está detrás del escenario sepan que se pueden poner en el túnel para ver más de cerca el acto. Muchísimas gracias. Está insistiendo lo mismo. Coge el pantalmón. Yo lo tengo como vos. Atención, por favor. Os insistimos. Os insistimos. Hay tan poca gente que le está diciendo a la gente que está detrás del escenario que se vaya adelante para que se vean las cámaras. Pueden pasar a la parte del túnel reservada para que se vea que hay audición y inseminar perfecta. A ver, por favor. Atención. Atención, por favor. Atención. A las personas que están en la plaza de Castilla, si quieren presenciar el acto... Bueno, ahí vemos a Carlos Cuesta y Castillón y el micro abierto otra vez. Estoy pensando qué dirán de nosotros. ¿Otra vez la fachosfera? Bueno, fiaros que a toda la gente que estaba detrás, que estaba a los lados, le ha dicho que se metan aquí. Entonces, esto es lo que sale, que está enfrente. Entonces, bueno, pues parece que hay más gente, pero realmente se ha vaciado todo lo demás para que se metan ahí. Y, bueno, pues nos deja... No sé si 20.000, 25.000 personas. Pero, bueno, fijaros, ¿no? Lo mismo que están hablando entre ellos y lo que van a decir cuando cogen el micro. Bueno, pues nada, ahí están los dos amigos. Ya estuvieron en la foto de Colón. Y vamos a la chicha. Vamos a ver... De hecho, vamos a empezar por la... Ya hemos visto estado de alarma. Vamos a ver ahora o que diario y luego vamos a ver el debate. Fijaros, para empezar fuerte, ya sabéis... Bueno, fijaros, la edad media es impresionante. Bueno, para empezar, esto fue la primera persona a la que le pusieron el micrófono o que diario. Directamente dice que lo... ¿Qué le diría a Pedro Sánchez? Que se muera pronto. ¿Qué le diría a usted a Pedro Sánchez? Yo, que se muera pronto. ¿Por qué? Que Dios me perdone. Ya está pecado concedido. Deje de robarnos y que realmente sabe muy bien que él es el número uno de toda la corrupción que hay. Fíjate cómo repiten los titulares de Oqui Diario, bueno, de estado de alarma, del debate. Es el número uno en la corrupción Pedro Sánchez que se vaya, en el mejor de los casos, o que se muera pronto. Ahora estamos aquí frente a los juzgados de Plaza de Castilla. Pedro Sánchez le puso una querella al juez peinado que es el juez que está investigando a su mujer, pero se la han rechazado. Ya lo sé. Ya lo sé y me alegro mucho porque él quiere ganar siempre sin tener razón. Y es un mentiroso y un traidor. Para nuestro país y para todos los españoles. ¿Usted qué cree que llevaban en las maletas esas de él? Lo que llevan, oro, porque lo han dicho ya. Ya está. Y no hay vergüenza ni dignidad. Y no hay vergüenza ni dignidad. Es que va a haber las maletas, por si ya lo han dicho. Y según ellos, ni había maletas ni había bajado del sí. ¿Qué onda? ¿Eh? Pues muchas gracias, señora. Es happy a mí que lo bien informa que está. Bueno, vamos a ir aumentando de intensidad. Esto es lo que ha difundido. Fíjate, hasta Oki Diario ha elegido este testimonio un poco en representación de lo que se sentía, ¿no? Ahí en el... clamor popular, ¿no? Contra Pedro Sánchez. Santiago Abascal es el futuro y la salvación de España. España está al borde del precipicio. España la está destruyendo este sátrapa dictador. El número uno, pero del mal. El número uno, ¿eh? ¿Cómo funcionan? Las publicaciones de Vox y de Oki Diario y todo esto, el número uno. Lo repiten todos, tal cual. Del mal. Es el jefe de una organización criminal. Este tío deja a la ETA en mantilla. Lo está desvalijando todo, lo está descuertazando todo. Y tiene que ir a la cárcel y pagar por todo el daño que están haciendo los españoles. España no se merece este tipo de gobierno, de gentuza. Queda a la ETA en mantilla, que no sé qué significa, pero... Bueno, cada uno que... que le dé el significado que quiera. De delincuentes, de terroristas, de sinvergüenzas, que están robando todo, deshaciéndolo todo y destruyéndolo todo. ¿Dónde se ha visto que peguen una patada en la puerta, se metan en tu casa, se queden con todo lo que hay en tu casa? Vamos, lo que... A vosotros no ha pasado que peguen una patada, que entran en tu casa y que se quedan con todo y se van y aquí no pasa nada. Es lo que está trayendo el sanchismo, por Dios. Nos está llenando de inmigrantes, entrando aquí y violando a las chicas que lo tienen todo callado, ocultado, está todo ocultado, están todos los inmigrantes violando a las españolas y está todo ocultado. Y pagar por todo el daño que está haciendo a España y a los españoles. Santiago Abascal es el futuro y la salvación de España. Pues nada más, claro, agua. Bueno, vamos a ver aquí también que le dan como un pequeño susto hasta... Bueno, ya sabéis que la edad media es tremenda. Señora, muy buenas. Veo que lleva... Perdón. Uy, qué susto más bien. Estoy que... Buenas. La cara de esas señoras. Uy. Sí, se parece a Merkel, ¿eh? Perdón, veo que lleva la bandera de Europa junto con la bandera de España. ¿A usted le gusta la Unión Europea? ¿Le gusta Europa? Bueno, creo que es el sistema que tenemos y que tenemos que defenderlo. ¿Qué opina de los ataques de Pedro Sánchez hacia el Poder Judicial? Interpuso una querella contra el juez Peinado, que es el juez que investiga a su mujer y, bueno, se la han rechazado la querella. ¿Usted qué opina sobre todo esto? Pues que está bien que le rechacen esas cosas, porque lo único que está haciendo es echar este país abajo. ¿Qué le diría usted a Pedro Sánchez? Es decir, pues que se vaya y que haga unas elecciones y entre todos decidiremos otra vez. Otra vez elecciones y que entre todos lo elijemos al presidente. Bueno, fijaros, un joven, bueno, tiene dos cosas, es joven y venezolano, por lo cual, fijaros, entre tantas, claro, aunque sea baja unos meses la media, pero ha dicho uno con una bandera venezuela, venezuela siempre funciona. Vamos a ver a este chico que es venezolano. Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estoy viendo la bandera venezolana junto a la bandera española. ¿Usted es venezolano? ¿Qué tal? Estamos en directo para OK Diario. Aquí presente Venezuela por la libertad y por nuestra España que vamos rumbo a una Venezuela 2.0. Tenéis que despertar. ¿Qué le diría a Pedro Sánchez? A Pedro Sánchez que se vaya y a todos los comunistas, chavistas, al señor Monedero, Zapatero, que tienen vínculos con Venezuela, que se vayan ya del gobierno de España. Ah, Monedero. A Monedero le piden que se vaya del gobierno de España. Ya le gustaría a Monedero estar en el gobierno de España, pero aparte lo de que se vaya ¿a dónde? Si está en México, pero si no para en España, ¿a dónde se va en Monedero? ¿Usted cree que España se puede convertir en Venezuela? Pues si no en Venezuela en algo muy parecido. Vamos mal, vamos muy mal, tenéis que despertar ya. Tenéis que echar a esta gente del gobierno ya. PSOE, SUMAR y Podemos para afuera. Muchas gracias. Pues venga, Podemos también fuera del gobierno. Bueno, vamos a el plato fuerte. Aquí de manera inesperada aparecen Kake Minuesa, Germán Ter y Girauta por arte de magia. Kake Minuesa, ¿qué tal? Al ataque. Oye, estuviste ayer en la sede del PSOE en la puerta. Sí. Viendo a ver por dónde se puede entrar la sede del PSOE. Las bolsas con los billetes porque decían que no se podía entrar porque había un escáner, ¿no? Sí. Entonces preguntamos a los de seguridad del garaje si se podía entrar directamente. ¿Y pudisteis entrar o que se podía o no se podía entrar? Nos confirmaron que sí, que se puede, Estamos en directo, estamos en directo, Germán Ter y Juan Carlos Girauta que se perdonó. Es que estuvo el otro día Kake, perdonad, es que estuvo Kake el otro día en la puerta de Ferraz y quería... Qué peligro. Germán Ter, más o menos, te sería la una del mediodía. Uf, vamos a ver cómo se expresa. Igual es curioso, ¿no? Coleguitas de toda la vida, ojo porque los dos estuvieron en Fundación, en Libertad Digital, los peones negros, bueno, todo eso, ¿no? Así que este del PSOE y del Ciudadanos y del PP, bueno, vamos, tampoco era... Había que ser un listo para intubir que iba a acabar ahí y es más, dentro de Vox, pero colega, brazo, digamos codo a codo con el señor Germán Ter, ¿no? Y estuvo preguntando por dónde se entra con bolsas a la puerta de Ferraz. Lo vi, lo vi. Lo vi. Pero en el garaje puedes entrar directamente. A punto de entrar por el garaje. A punto de las puertas y por las ventanas. A punto de entrar. Pero eso de que vaya la gente con billetes a una sede de un partido político. La casa de los cacos. La casa de los cacos es ahí, ¿no? Un gobierno criminal. Un gobierno criminal. Y la sede del partido que ha puesto en pie este gobierno con todos los criminales de España es el Partido Socialista, que ya sabemos que es tan criminal como los otros. Es muy bonito que la sociedad civil sea hoy la que haya empujado a los partidos políticos, porque aquí convocan 100 sociedades. Vox ha dicho voy, está Abascal, el PP ha dicho voy, no sé quién hay del PP, pero... Para acabar con el PSOE y no para hacer alianzas con el Partido Socialista en Bruselas, porque el problema es ese. Es que nos encontramos aquí al Partido Popular, que me alegro mucho que esté, pero el Partido Popular está echándonos a nosotros de nuestros cargos que nos corresponden en el Parlamento Europeo en una alianza con el señor Sánchez y con el Partido Socialista. Y eso se tiene que saber. Le he preguntado a Carmen Fúnez por qué no estaba el señor Feijó, que anoche estuvieron Carmen Fúnez, Noelia Núñez y el propio señor Feijó en un concierto aquí en el Wissing Center, pero no me han podido responder. Bueno, yo lo que puedo decir es que aquí está Santiago Abascal, están todos sus diputados, hay líderes familiares, los portavoces, estamos los eurodiputados y esto es lo que hay. Si otros quieren enviar a Fúnez, pues que envíen a Fúnez. Bueno, gracias a Germán Tercia, a Juan Carlos Girauta. Bueno, qué lujo, ¿no? Eurodiputados aquí. Oh, qué lujo. Sorpresa. Bueno, pues nada, la línea Ocidiario tirando a Vox y echándole mierda al PP, nada tampoco que inesperado. Y, bueno, lo que decíamos, ¿no? Aquí uno, pues que se siente solo, el tema de la edad, bueno, la pregunta esta seguramente que también os la está diciendo vosotros. Mirad, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Hoy en la manifestación de Plaza Castilla y yo me hago una pregunta. ¿Dónde coño está la juventud española? Esta gente defendió el país una vez y ahora tienen que salir por vosotros, putos cobardes. Pues nada, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están que yo los vea? Nada, no hay... No, no hay. No hay. Bueno, la verdad es que no hay. Bueno, vamos a... Vale, ya hemos visto... Vamos a... Bueno, hablando de jóvenes. Repertorio selección que ha hecho por aquí, que ha publicado Raúl Soled. También sin desperdicia. Pues porque nos están haciendo una putada esta gente. ¿Tú crees que es normal un gobierno de España que esté en contra de España? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Si estamos aquí es por como la... Fatal, fatal, fatal. Todos aquí. Que digamos en poco. Todo, que se está acabando la democracia. O sea, así de fácil. No hay nada bien, hija. Este gobierno es un tramposo, un mentiroso y se tiene que ir fuera de España. Que se vaya zapatero y el resto a Venezuela. ...a un comunista del gobierno de España y desalojarle porque quiere romperla. Y ahora lo que pido es que me cuiden un poquito. La cuestión es echarle por cualquier procedimiento. Y la oposición tiene que ser más dura, bastante más. Pues habría que valorar que es mejor si aguantara Sánchez hasta que acabe la legislatura o volver a otras elecciones que aunque fuera con el apoyo de Junts y echarle. Pues porque nos están haciendo una putada. Pues nada, están haciendo una putada. Ya veis, bueno, la medida es que no baja de los 80 años. Bueno, ¿quién más estuvo allí a atender? No lo vais a creer, pero están en una manifestación en contra de la corrupción. Ahí está la señora va un poco camuflar, le da un poco de vergüenza. Esperanza Aguirre, que, bueno, un poco como el anuncio de Julio Alberto y Maradona en contra de las drogas, pues nada, ahí está la señora Esperanza Aguirre en contra de la corrupción. Y luego, ¿quién convoca esta manifestación? Porque dentro de esas 100 organizaciones pues ahí está Asteroir, que ya sabéis que es la asociación tapadera del yunque, que está en todos los fregados, judiciales, mediáticos, organizativos, políticos, y que, bueno, pues organizaciones como estas son las que las que han convocado y de hecho otras de ellas, bueno, dice aquí Madrigal, no se me enfaden por lo de decir que la pequeña Caracas se ha manifestado hoy en Madrid, solo hace falta dar una vuelta por la carta de presentación de las asociaciones que lo han hecho, por ejemplo, esta, que vaya sorpresa, comparte NIF con la de la sala del Senado. Bueno, ahí está Neos, el Estado soy yo, el camino a la bolivarización de España. Y, bueno, pues ahí veis incluso el señor Illanas, que está ahí, mira, también estaba Iván Espinosa de los Monteros y la señora Monasterio que estuvieron en la manifestación y ya sabéis que hace poco la echaron de Vox y fiaros dentro de estas organizaciones, ya os digo, el Neos está en mayor oreja, también está en el Consejo Asesor del Political Network for Values, que al final es que es todo lo mismo, igual que hasta hoy, y que también está José Antonio Kass y otros especímenes internacionales. Y, bueno, pues ya que hablamos de Albise, aunque sea por encima, ya veremos con profundidad por actualizar también información, hay que olvidar que las víctimas de las criptoestafas, que se decían que eran unas 27.000, han vuelto a pedir que se imputa a Albise Pérez tras haber admitido el cobro de los 100.000 euros y que, bueno, pues es posible que entre y una de las cosas que dicen es que mucha gente confió ahí porque Albise lo promocionó, lo anunció y entonces le daba seguridad, ¿no? Así que, ojo, si entra ahí, que, bueno, pues entraría también en la denuncia de Christoph Pérez y luego, otro episodio que ha pasado y que es un poco llamativo, es que la Guardia Civil ha identificado a Albise en una casa rural para comunicarle una causa por calumnia a un diputado del PSOE y ahí estaba con un asesor y el Pequeño Nicolás en una casa rural con el Pequeño Nicolás fíjalo porque también se ha hecho viral esta imagen bueno, aquí me llama Jimmy siempre con su toque cachondo pero ahí tenía el Pequeño Nicolás con, parece lo de One Direction esto, no sé si ha visto las fotos del suelo del hotel del One Direction pues parecido a esto y ahí lo tenía visto aquí el Pequeño Nicolás y los otros dos no le pongo nombre pero, pero bueno ahí están, ¿eh? Ojo con la foto hay temas importantes en la reunión y nada hablando de la pandilla del bulo pues ya sabéis que Vito Kille el propio Albise y Desocupa pues son como un propio un equipo la pandilla del bulo y bueno pues fijaros, ¿no? esta noticia Desocupa declara pérdidas mientras su jefe Daniel Esteves se eleva el sueldo a 109.000 euros al año y aumenta la facturación bueno, están pérdidas pero cada vez tienen más negocios y aparte diversificando como el club Desocupa no sé si habéis visto también el KO a este le duró creo que un marroquí lo tumbó en 20 o 30 segundos en una pelea de esta de vale todo de lucha total y fijaros, ¿no? aquí hay una respuesta que me ha hecho gracia y dice pues algo no cuadra a mí tampoco no sé esto de que dan pérdida me suena a ingeniería fiscal pero pero fijaros lo que decía no hace mucho este tipo en una semana yo he facturado 265.000 euros en una semana yo he facturado 265.000 euros bueno, pues eso se ha subido el sueldo a 100.000 euros se eleva el sueldo a 100.000 al año pero si ha facturado 265.000 ¿cómo va la pérdida? bueno en fin actualidad digamos de los actores cercanos a esta manifestación veremos, ¿no? yo no sé tienen varios frentes abiertos veremos cómo termina todo eso pero bueno a modo de resumen espero que os haya servido un poco para tomar el pulso la calle de cómo está la derecha que bueno pues por supuesto Alvis es la persona más joven que ha estado y el venezolano ese que seguramente era presidente de alguna de las asociaciones en fin una persona en una asociación pues nada yo creo no sé lo que pensáis dar vuestra opinión si queréis en los comentarios pero me da la sensación que el pinchazo es total y no solamente el pinchazo es total sino la desmovilización de la gente joven apabullante ¿no? al final están los cieles los que escucha pues a Jiménez Losantos o que que leen o que diario que leen estado de alarma o que bueno que ven todos esos fascines fascinerosos porque aparte repiten ¿no? el número uno de la trama dictador todos los inmigrantes violándonos y lo ocultan bueno pues toda la narrativa replicando casi al dedillo milimétricamente pero bueno ahí queda hecho el resumen llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su cinismo de desmontar inventos 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 Gracias.